amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigento al mundo para que vivamos por él qué maravillosa verdad que encontramos en nuestro dios nuestro padre qué maravilloso es el amor el dios todopoderoso eterno creador del universo es amor no es que él tiene amor sino que él es amor qué significa esto entonces que esa es su naturaleza y que todo lo que hace lo hace impulsado por amor debemos tener claro entender que dios envió a su hijo jesús al mundo como muestra de su amor por todos nosotros tal como lo hemos leído en primera en juan 4 9 nos transforma no hay ni habrá jamás mayor expresión de amor que el sacrificio de jesús en la cruz y meditemos en este pasaje hermanos ustedes anótenlo queridos hermanos amemos nos dice los unos a los otros porque el amor viene de dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce o sea es una evidencia no como como saber que es un hijo de dios esa persona porque ama no el que ama ha nacido de dios el que no ama dice no conoce a dios porque dios es amor así manifestó dios su amor por nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él el autor el autor es juan verdad de la carta exhorta con cariño a sus hermanos en cristo les aconseja que deben amarse los unos a los otros y por qué lo hace porque si habían nacido y habían sido transformados por él conocían la fuente del amor verdadero y eso debía notarse o sea la mayor evidencia de un hijo de dios es el cuando hay amor porque tú puedes hacer milagros poner tus manos por los enfermos pero si no tienes amor ya hemos visto que no pasa nada el versículo continúa asegurando que el que ama ha nacido de dios y conoce a dios cuando la biblia habla sobre conocer a dios no se refiere a saber algo de la persona sino a tener una relación personal con él esa relación estrecha transforma la vida un corazón entregado y sometido a dios no permanece igual sino que se asemeja cada día más a dios por eso dios que es amor nos alcanza aprendemos a amar a los hermanos y a toda la humanidad recibimos el amor de dios en nuestros corazones y su amor fluye fluye por medio de nosotros hacia nuestros hermanos en cristo y hacia todos los que nos rodean nuestros familiares no amigos eso tenemos que evidenciar de esa es la evidencia más digamos e tangible vamos a decir el que no ama también dice la segunda parte que no ama no conoce dios porque dios es amor ratificando por otro lado es obvio que los que no aman no han tenido un encuentro real con dios o sea hay hay evidencias de los que tienen a cristo que son hijos de dios y los que no tienen no dios es amor no es que tiene vuelvo a repetir no es que tiene amor sino que él es amor así que todo aquel que conoce y tiene una relación personal con él es tocado por su amor y mostrará ese amor a su prójimo aunque sea un proceso lento se irá viendo el cambio porque el anhelo del corazón será llegar a ser como como cristo verdad como nuestro señor nuestro salvador también nos damos cuenta que o podemos pensar que las personas pueden amar a alguien y esto puede ser cierto no pero habríamos tendríamos que preguntarnos cuál es ese amor que qué amor tienen ellos estos versículos no no se refieren al amor superficial basado en las emociones o el deseo que está es común en la sociedad verdad el amor de dios es un amor sacrificial incondicional no es un amor que dice bueno te quiero porque eres inteligente porque eres alta porque eres bajita porque eres gordita eres flaquita no el amor de dios es sacrificial incondicional un amor en acción que ha estado dispuesto a dar todo por tal de rescatarnos de la muerte eterna como lo leemos en el versículo 9 así manifestó dios su amor entre nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él el amor de dios el amor de dios no es solo de palabras es un amor puesto en acción que ha sido mostrado a la humanidad desde el principio dios manifestó su amor de una forma contundente y cómo es esa forma cuando envió a su hijo jesucristo al mundo para que podamos tener vida eterna por medio de él como dice juan 3 16 no porque de tal manera amó dios al mundo que ha enviado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna esa es la forma que dios nos rescató esa es la forma como debemos venir a cristo a través de adiós padre a través de cristo porque él murió en la cruz no fue otra persona fue jesucristo el único que derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados los pecados que nosotros tú y yo merecíamos en nuestro lugar se puso él que no había cometido pecado recibió el castigo que nosotros merecíamos podemos leer el segundo de corintios 5 21 al que no cometió pecado alguno por nosotros dios lo trató como pecador para que en él recibíamos la justicia de dios dios tomó nuestro lugar para que podamos pasar la eternidad con él eso es amor tú que estás ingresando por primera vez el señor te está hablando a ti por tanto porque tanto amó dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna no tienes que hacer nada solamente creer en esta obra redentora de jesucristo dios mismo dios no envió su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él y tú mi hermano hemos tenemos que tener muy en claro hemos que hemos adquirido una nueva vida si le hemos entregado nuestra vida cristo esta vida es una vida que ama que nos impulsa a andar en amor no por mera imitación o porque yo me siento bien y estoy ahí sino porque nuestra nueva naturaleza nos impulsa a hacerlo el amar no debe ser una tarea obligatoria sino que debe ser algo natural como consecuencia de haber recibido a cristo esto es como una invitación ser lo que realmente somos lo que fuimos diseñados a hacer que dejemos fluir ese amor de dios desde el espíritu de dios que opera en nosotros y te dejo con esta razón por la que nosotros podemos amar la razón es porque hemos nacido de nuevo en cristo porque hemos nacido de dios y adquirido su vida en nosotros el que no conoce a dios no tiene forma de conocer el amor pero el que conoce a dios el que es nacido de nuevo él adquiere esta esencia de amar como dios ama vamos a darle gracias a dios vamos a orar amado señor que nunca se nos olvide que sin ti nada podemos hacer que es la única fuente de amor que ninguno de nosotros busque otra fuente o intente amar con sus propias fuerzas que sigamos tus pasos a amar pero que lo hagamos con el amor que tú provees que lo hagamos descubriendo que es lo que nuestra nueva naturaleza ha sido diseñada para eso para poder amar eso es lo que tú estás haciendo nosotros podamos ejercerlo y deleitarnos en lo que tú nos has forjado nos has creado para amar para dar amor el amor tuyo seamos canales de bendición señor ayúdanos señor en el nombre de jesús llénanos con tu santo espíritu te entregamos este devocional señor te entregamos este tiempo este día ayúdanos a amar a aquellos que quizás no son muy gratos para nosotros quizás aquellos que nos tratan mal también señor porque tu palabra nos aconseja que amemos aún a nuestros enemigos señor te rogamos que nos des esa capacidad de amar sin esperar nada a cambio ayúdanos señor a ser fuentes inagotables de amor para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos para nuestro prójimo inmediato, para nuestros padres hermanos, familiares, amigos te lo rogamos señor en el nombre de jesús amén y si tú puedes has entrado por primera vez y quieres recibir a cristo dile al señor que tú necesitas de él, que te arrepientes de tus pecados que te acoges a esa sangre preciosa que él derramó en la cruz pagando por tus pecados los pecados que tú merecías morir en la cruz tú y yo merecíamos morir en la cruz pero dile señor me arrepiento y me acojo yo creo que tú eres dios quiero que me perdones y escribas mi nombre en el libro de la vida díselo a él en la privacidad de tu casa de tu habitación en donde estés de repente tienes que ingresar al baño para que puedas hacer la oración privada estarás en una oficina, no lo sé pero hazlo ahora mismo dile al señor que tú quieres ser un hijo de dios que tú crees en jesucristo que es el único mediador entre dios y el hombre si tú haces esta oración haznoslo saber para poder orar por ti y poder apoyarte en todo lo que es el área espiritual mis amados con esta servidora López Correa será hasta el día de mañana dios mediante quiero saludar un ratito al grupo de oración misericordia de oración a todo el grupo a Freddy, a Edith a Walter Fernández a Vilma Jara a Fiorella Ferruso también a Agripina a Vicky Portilla de Italia a Mirta Alba Terán a Patricia Dueñas bueno espero no olvidarme de ninguno yo quiero que todos ustedes a Marisabel hermanita siempre tengo mis oraciones por si acaso Marisabel que Dios te bendiga también a cada uno de ustedes todo el grupo verdad y también a mis amiguitas que siempre están ingresando a Josefa Vargas Josefa gracias por tu presencia Nina Vega gracias por tus saludos gracias hermanas por sus oraciones por compartir los videos sigamos adelante que tengamos un lindo día que Dios me los bendiga y no se olviden pues que tenemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece bendiciones gracias